Nuestro sistema informativo siguen llegando casos de la banda delincuencial que roba viviendas. ¿Cuál es el más reciente reporte que tiene, Camilo? Rafael, esta vez la víctima sería una persona de 86 años que se encontraba solo en su vivienda. El hecho ocurrió en el vecino municipio de Soacha y al parecer sería la misma banda que reportamos semanas atrás. Preste mucha atención porque este vehículo que usted ve en las imágenes sería el mismo pero en diferente lugar. Y en él se estaría movilizando una banda criminal dedicada al hurto de viviendas. Hace unos días en nuestro sistema informativo reportamos el caso de la familia Ardila en el barrio Santa Rita, en la localidad de Puente Aranda. Esta vez la víctima es una persona de 86 años de edad que se encontraba solo en su vivienda en el municipio de Soacha. Llegó un carro con tres personas, dos mujeres y un hombre y comenzaron a preguntarle si vendía o arrendaba la casa. Él le dijo que no y pues siguieron como embolatándolo. Los presuntos delincuentes se hacen pasar como compradores de vivienda y una vez se ganan la confianza de la víctima ingresan al inmueble. La mujer subió con él hasta el tercer piso y el señor se quedó en el segundo diciendo que no podía caminar porque él entró con un bastón. Que no podía caminar porque le daría mucho la pierna. De acuerdo con los videos recopilados por City Noticias fin de semana, la organización estaría conformada por este hombre con bastón y dos mujeres. Y la otra como campaneando a la de arriba para que el tipo pudiera entrar y a robar. Él entró, robó, entró, le esculcó, le dañó varios muebles. Sin embargo, no contaban con las cámaras de videovigilancia que tiene la vivienda y que son constantemente monitoreadas por sus familiares. Yo entré, como se dice, en pánico de ver que estaba con una persona que yo nunca había visto, la mujer, con tapabocas. En esta ocasión, el robo supera los dos millones de pesos, razón por la que las víctimas le hacen un llamado a las autoridades para que esta banda no siga delinquiendo.